Hay varios gremios en el hospital Castro Rendón, y la verdad es que uno ha vivido ya estas situaciones, o vive estas situaciones. Yo creo que particularmente con el tema de la pandemia, desde el inicio de la pandemia, unas cosas que nosotros realizamos desde la conducción fue generar una cercanía con la parte gremia, tanto la Junta Interna de ATE, que tiene la representatividad en el hospital, como también con el sector del UPCN y otros gremios también. Pero tener un diálogo permanente, porque justamente en una pandemia tenemos que cerrar filas y tiene que ver dejando de lado pequeñas disputas.